...que se dio con la cultura mexicana, es como una referencia, así que va a ser muy importante. Vamos a hablar, ubicando en este contexto, de hecho también, este sitio sagrado de las tierras matlasincas, es este denominado nevado de Toluca, este nevado de Toluca, que bueno, náhuatl, tiene otro nombre, tiene otra forma de llamar, se llama Chinau Tecatl. Bien, esta es una imagen que muestra esta belleza en las alturas, ya que está a más de 3.000 metros de altura. Bien, apreciamos este valle de Toluca, que nos habla de esta historia, aquí ya vemos la ocupación de la ciudad actual, capital del Estado de México. La catedral, esta montaña y en la parte inferior este es Chinau Tecatl. Y yo hace alusión a estos nueve picos que están en la parte superior. Interesante, en este nevado de Toluca, Toluca o Chinau Tecatl, hay dos lagunas en su interior, una es la laguna del sol y otra es la laguna de la luna. Entonces, Toluca, Ciudad de México, está relativamente cerca, de unos 30 o 40 kilómetros. Desde aquí empezaba la resistencia contra las mexicas, entonces fue un periodo de grandes enfrentamientos, pero también se alcanzó un proceso de integración y de resistencia. En esta parte occidental, en este acceso, lo que es este territorio purépecha, en la frontera entre los purépechas y los mexicas. Así que, estoy teniendo estas breves referencias de quienes son estos aliados matlasincas que apoyaron y salieron con los bacusechas para impedir la invasión de los mexicas. Vamos a continuar con nuestra sesión, visualizando estas imágenes y podemos apreciar a este Tariakui. Esta es una representación pictórica realizada por un artista contemporáneo, pero que nos da elementos para identificar cómo hay muchas cosas en común y con tanto las culturas de Tahuantinsuyo como también las culturas de Anahua. Aquí se ve mejor, vamos a ver la parte inferior. Bueno, aquí están Mechoacan, los Pesmichis, las redes, los pescadores, esta parte del fértil de la tierra, las casas. Así, en la parte superior, este Tariakui, este gobernante, sentado en un trono de un felino, como en el caso de la cultura maya. Recordar que la vamos a poner como referencia, ¿no? ¿Qué tienen que ver los bacusechas con los mayas? Entonces, una de estas coincidencias, de estas condiciones de unidad, es aprecien en donde está sentado este Tariakuri. Pongan mucha atención, una representación pictórica, pero en Chichen Itza, en esta capital maya de los Itzaes, podemos ubicar lo que es este denominado Chacmol. Chacmol es el nombre correcto de este Aguar, Aguar Rojo. Cuando los, esta es una de las absurdos que hay en la historia, como también es el nombre de Yucatán, de este estado que, pues bueno, vamos a ver yo con los mayas, pero en esta instancia, cuando llegaron los investigadores hasta esta zona, en lo profundo de este denominado castillo de Chichen Itza, resultó que había leyendas, ¿no? que nos hablaban de, de un jaguar rojo que estaba en el interior de, de lo que es la, la pirámide, el Zacuali de, de Chichen Itza. Esto es lo que se llama Chacmol, este jaguar rojo impresionante. Sin embargo, cuando entraron en la parte, en la parte, pues más cercana, esto fue lo que vieron los investigadores occidentales, este Chacmol o este Guardián, no se sabe qué nombre tenía, tal vez el, o sea, un Chilambalam, no, un Tolteca, no, no se sabe, este, no hay, no hay registros, pero si lo que sí es un mensajero, ¿no? que mira, tiene la mirada, o donde tiene su, mariposa en el pecho y en, y ese, en su ombligo, en su chicle, y esta conexión, ¿no? integra el Mictlán, en la parte inferior, el Topán y el Tlantipac. Entonces, ¿qué dijeron? Ah, pues vamos a, a este, este es el, dijeron Chacmol. Esto es lo que le llamó la atención a los, a los mayas. Y, Chacmol, ese fue el que se le quedó a los occidentales, y ya de ahí se le quedó el Chacmol. ¿Qué tiene de relación con este Chacmol? Que ya vemos que es este jaguar. Aquí apreciamos este, este trono. Es ese Chacmol. Es ese, eh, trono, eh, de jaguar que representa también, a, esta, esta tierra. Entonces, es interesante, ¿no? Ver, eh, cómo, eh, estas circunstancias, eh, pues terminan desvirtuando, terminan, eh, cambiando, este contexto, ¿no? De las culturas, de nuestras culturas originarias. Eh, vamos a ver, esta representación, artística, que se hizo aquí, con este artista, hay una pieza, arqueológica, no, la sacó de su, mera, inspiración, la sacó de, esta, esta pieza arqueológica, que vamos, a ver, a continuación. Este es el Chacmol, este Chacmol, o sea, aquí igual se le, no me parece que fuera crisis, que estaba pigmentado, juguete con estuco, y, eh, como era la usanza, anahuaca, ese Chacmol, es, ese jaguar rojo, es el mismo, motivo, aquí encontramos una, un punto de encuentro, entre los, huacosechas y los mayas, los dirigentes presentamos, usaban este, este trono, además de, construir, sacuales o pirámides, y que orientarlas astronómicamente, eso también es una coincidencia, no, es, tiene una finalidad, es unidad, cultural, que existió, en territorio anahuaca, a pesar del tiempo, y de la distancia, aunque, los huacosechas tengan también su origen, eh, con estas culturas, del Tahuantinsuyo, también tenemos, hermandad con estas, culturas, del sur, de Sudamérica, así que, eh, ya vemos esta, este hecho, y como, como coinciden, ¿no?, las, las cosas, en nuestra, siguiente, eh, imagen, para tener una, este, referencia, que vamos a hablar, a partir de lo que, vamos a observar, en nuestra, en nuestro siguiente, eh, espacio, esta, lámina, veamos que, los, pupuacusechas, hicieron esta alianza, con los, matlasincas, también la hicieron, con los, españoles, eh, y aquí se puede ver, el escudo, de, armas, el señor, de Tzintzuntzan, de los colibrí, dicen las, las opciones, trina, aquí están, los, eh, gobernantes, también, es interesante, eran muy diestros, en la política, de hecho, también, las, ya citas, vasco de Quiroga, eh, franciscano, que, fundó, el pueblo de Santa Fe, o tal, eh, ahora se encuentra, en lo que es, eh, distrito federal, capital, de Ciudad, de México, este, eh, personaje, también, tiene una historia, importante, ¿no? ¿no? Todos los, eh, religiosos, que vinieron, fueron como, eh, como de Landa, o, este, o como el caso de, Sumárraga, ¿no? Que habían hecho, eh, bueno, persecuciones, en el caso de Sumárraga, también, mandó, quemar, muchas, eh, brujas, ¿no? en sus tierras, y también se vino acá, a, hacer, este genocidio, jajaja, entonces, eh, interesante, este, eh, señor, este fraile, vasco, de Quiroga, eh, vino con estos primeros franciscanos, a, traer justamente, esta, santa fe, eh, católica, pero, pues, lo hizo, de una forma, muy, eh, muy particular, porque, eh, él tenía ideas, pues, también, revolucionadas, a, a su tiempo, a su espacio, eh, él tenía, una mentalidad humanista, terminó, confundiéndose con los wakusechas, en este, sí, en este proceso, y te escuchabas una música, de la Ancum, jajaja, que, eh, nos sirvió de, de fondo, ¿no?, para, apreciar, identificar, eh, este fraile, terminó, fundiéndose con estas, costumbres, con esta, eh, con estos hermanos, como nos llegaba, a este, a ver, eh, con estos wakusechas, con estos wakusechas, pues, dadas las circunstancias tan complicadas, eh, pues, vasco de Quiroga, pues, pino también, como, eh, el obispo de Chiapa, este, es vasco de Quiroga, una persona, pues, con espíritu, aquí fundó, eh, como comentábamos, ¿no?, el llegar de España, eh, lo mandaron a, a evangelizar, lo mandaron a, a crear, un hospital, pueblo, bueno, él fue su intención, aquí está, Santa Fe, en 1529, fue cuando lo, eh, lo fundó, él tuvo también un mensaje, una inspiración, de que, estando allá, en, en, en España, en las calles, pues, escuchó un coro, donde se, el coro preguntaba, que quién, quién daría su vida, quién, entregaría su, su espíritu, hacia, hacia, ese, a ese ser, por el rato, y él, con más de 60 años, se aventó, y se cruzó el mar, y vino aquí a, después de toda esa masacre, después de toda esa, eh, cuarenta guerra, fundó aquí la, la iglesia, gente, ¿no?